En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a un auténtico culto, lleno de gozo y misericordia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió, ¿no has leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no has leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado por incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa, prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes. La autoridad de Jesús hoy día, una vez más, se vuelca contra la hipocresía legalista, ritualista de los fariseos y escribas. No han entendido aquella palabra del Antiguo Testamento, vigente en el Nuevo y que decir en el Hoy de la Iglesia. Dios prefiere la misericordia al sacrificio. No se trata de una mortificación de sufrir por sufrir. Si hacemos penitencia, si ayunamos, si somos generosos en la limosna o cualquier otro sacrificio voluntario, es una privación que tiene un sentido más hondo que la sola entrega de ese signo, y es la misericordia. El cristiano lee todo en clave de misericordia. Lee también las expresiones de su culto, lee también el respeto de todas las leyes. Como cristiano y como ciudadano, preferimos cada vez la misericordia al sacrificio. Y si en algo nos sacrificamos, es en perspectiva del reino, de generosidad, de entrega máxima. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser cada día más hombres y mujeres de auténtica misericordia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los colme de misericordia.